Te acordarás de mí, toda la vida, te acordarás de mí, mientras yo viva, te acordarás de mí. Porque en la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida, no pensaste, ni un momento, vida me tía. Que la vida, sin ti, no la quería, te entregué, mi ilusión y mi amor, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. No pensaste, ni un momento, vida me tía. Que la vida, sin ti, no la quería, te entregué, mi ilusión y mi amor, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida.